De linda sonrisa y un cuerpo perfecto Tu una cara de ángel, anhelo perfecto Hermosa tu eres con toda tu ternura Cuidas mis placeres, cuidas mis locuras Me siento dichoso al tenerte a mi lado Pues si fue el destino, lo tenía preparado Te quiero decir, antes de morir Quiero estar contigo, juntos hasta el fin Yo te quiero amor, te quiero corazón Te quiero mi niña, te amo con pasión Hoy te entraste a flores para celebrar Quiero estar contigo, un año más Consentimiento compa Ray Y somos Sirreño 3D compa Al paso de las letras abrí un botecito Ahorita ya van dos, como queman el solecito Va a cantarte a ti, mi humilde mujer Quiero que tú sepas, que tú sepas componerte es un placer Yo te quiero amor, te quiero corazón Te quiero mi niña, te quiero mi niña, te amo con pasión Hoy te traje flores para celebrar Quiero estar contigo, un año más Quiero ser contigo, un año más Hoy te quiero amor, te quiero amor Hoy te quiero amor, te quiero amor Gracias.